Hola, muy buenos días, bienvenido a esta super entrevista ilustrada con un experto hoy, LocoPixero, que ha trabajado nada más y nada menos en la Cruz Roja y en Seur. Dos trabajos son totalmente complementarios. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Aquí estamos. Antes de dar datos, te aviso, ¿quieres mantener tu anonimato o alguna medida de esas para que luego tengas problemas legales y eso? ¿Problemas legales? Que va. Si no me conoce nadie, tampoco creo que... Vale, pues, ¿puedes decir cómo te llamas, tío? ¿De dónde eres? Yo soy de Ucrania, de Poltava, pero vivo aquí desde hace, vamos, más de 10 años. Es que hablas muy bien en castellano, tío. Sí, sí. ¿Puedes decir hola, muy buenos días en ucraniano? ¡Prohibido y exprado! Te acabas de inventar. Ha sonado muy chungo, ¿no? Eso no. Bueno, si quieres te lo digo en ruso. ¡Ah, también sabes ruso! Sí, es que mis padres pasaron una historia de Romero y Julieta y, bueno, los dos bandos prohibidos se enamoraron. Dios, ¿tu padre es el ruso? Sí, sí. ¡Qué chungo! ¿Ahora vivís todos en España? Sí, sí, vivimos aquí. Estamos aquí en Valencia. Anda, caña, estáis aquí al lado. Joder, madre. Sí. Y, claro, toda la familia de tu padre está en... Esto no va de la cura roja, pero toda la familia de tu padre está en Rusia. Está... A ver, son ucranianos los dos. Lo que pasa es que mis padres, de parte rusa, tienen como más familia rusa, pero los dos son ucranianos. Y ya sabes que Ucrania está como medio dividida y tal, pues eso. Sí. O sea, a ver, ¿de dónde eres? Que voy a buscarlo. Poltava. Poltava, ¿cómo suena con Ucrania? Sí. Vale, vamos a... Os voy a poner dónde es él. A ver. A ver si lo muestras. Vale, Poltava, estás ahí. Bueno, estás lejos del frente. Por lo menos eso está bien, ¿no? A ver, pero que... Mi familia de mis padres está en Kharkov, que eso sí que es liada. Kharkov aquí a fuego, sí, 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 sí. Y la otra no tiene nada que ver. Está en Ivano-Frankowska. Ivano-Frankowska, que aquí está, Ivano-Frankesh. Bueno, esto está muy seguro, está bien. Claro. Y, hostia, ¿y la familia de tu padre? ¿Has dicho que es de Kharkov? ¿Has dicho? Sí, sí. La familia de mi padre sí que lo está pasando putas, ¿eh? Porque mi tío lo quieren reclutar y mi tío ya no tiene edad, ya sufrió la guerra de Afganistán... Bueno, mucha movida. Ah, ¿estuvo de soldado soviético en Afganistán? Sí, sí, así es. Hostia, ¿y lo quieren volver a reclutar? ¿Pero cuántos años tiene? Pues tendrá 56. No es muy mayor. Joder. Claro, pero ya dos guerras seguidas es demasiado, ¿sabes? Y están ahí viviendo en Kharkov, ¿no se han pirado de la ciudad? Sí, que se han pirado, se han ido al pueblo. ¿El pueblo está cercano de Kharkov? Está dos horas para abajo. En Biasa se llama, pero no lo vas a encontrar ahora. Por ahí ya ha pasado ya el coche del Google. Está para abajo, o sea que se han acercado un poquito más para el frente, entonces. A ver, para abajo izquierda, ni yo sé dónde está, ¿sabes? En el mapa. A ver si tengo el mapa por aquí, para que veamos dónde está el frente. El frente está aquí, donde están estos tíos con casco. Bueno, cerdos, son cerdos, porque este mapa es de... El Kharkov está aquí, ¿vale? No, no están cerca del frente. Bueno, ya, porque hicieron la reconquista de sus ganas, pero bueno, ¿vale? Pero sí que es verdad que Kharkov es bombardeado y hay cositas. Mi prima, por ejemplo, sí que se ha ido fuera. Se fue a Polonia, encontró trabajo en Dubái y ahora está en Dubái. O sea, cuando empezó la guerra se piró de Kharkov y se fue a Polonia. Sí, como la mayoría. La mayoría se han agarrado en Polonia porque es que es lo que más cerca pilla. Claro, claro. Y dejó todo, todo lo que tenía en casa. A ver, tiene partes familiares, pero la hermana y su madre se fueron. La abuela sí que se quedó ahí. Hostia, ¿y podéis hablar con ellos y tal? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos una familia grande, pero como estamos como muy repartidos, ¿sabes? Por el mundo es como... Con algunos tenemos contactos, con algunos no. Yo aquí tengo a mi tía, a mi primo pequeño, a mi tío... Bueno, que se han divorciado, pero está mi tío también por ahí. Mi padre, mi madre y ya está. ¿Pero ya ha venido alguno desde Ucrania con esto de la guerra? Vinieron dos chicas que se refugiaron en la casa de mi tía. Y nada, pero son dos chicas, son amigas de mi madre. Y eso. Vaya tela. ¿Y hace cuánto no vas a Ucrania? Una barbaridad. Además, yo cometí un delito. Un delito en Ucrania. Porque yo debería estar ahora en el frente con un Kalashnikov. O sea, pero te fuiste antes de la guerra, entonces. Yo me fui hace muchísimo. Lo que pasa es que yo era ucraniano y al ser ucraniano me iban a reclutar. Y me llegó la carta y todo. De que... Oye, tal... ¿Te llega a España? Se te recluta, tal, porque eres ciudadano de Ucrania. Claro, yo me cambié de nacionalidad y se acabó el rollo. Pero la carta está ahí, ¿eh? O sea, pero la carta es donde te llega. ¿España? ¿Te llega a Valencia? No, me llegó a Ucrania. En mi domicilio que se supone que es donde vivo. Claro, porque estás empadronado todavía ahí, ¿no? Sí, en plan, yo existo legalmente ahí por cuestiones de papeleo y tal. Claro. Pero desertor, desertor. O sea, es desertor al máximo. No puedes ir ni de coña. O esto es... Eh... Te invadí a ir a mi madre a ver cómo está todo cuando se acaba la guerra y tal. A ver cómo estoy yo legalmente. Porque yo existo y no sé si... A ver, se supone que España me ampara. Pero bueno, que si te enganchan, te enganchan. Hombre, ya, hombre. Te recomiendo que no vayas ahora por sacas. No, no, yo ahora no voy ahí. Te lo digo ya. Porque ahora sí que no salgo. ¿Tienes colegas ahí que... Bueno, es que claro, es que hace 10 años... ¿Tienes colegas todavía que están en Ucrania? ¿De tu edad o algo así? No. A ver, colegas sí. Yo tengo muchos primos que, por la mala suerte de la vida, han cumplido 18 y al frente. Este año han cumplido 18... Bueno, el año pasado o lo que sea. El año pasado, el año pasado. ¿Y están en el frente ahora luchando? Sí, tengo un primo que sufrió estas consecuencias y ya está ahí. Y después es un tío y tal. Gente, pues eso. Tiene que ser bastante heavy, ¿eh? Estás ahí con 17 o 18 años. De repente, justo ese año, hay guerra y... Que sí, que sí. Te mandan a la puta... O sea, fue ahí cumpleas al frente. Y tú, madre mía, con 18 años. A mí me manda con 18 años y estoy ahí, pues no sé, jugando con el Lego todavía. Claro, tú estás jugando en LOL y pum. De repente ahí con el Karaknikov... Madre mía. ¿Y qué te cuentas? ¿Has hablado con él? ¿Has podido hablar con él? Con él, que va. Con él sí no tengo contacto. Hostia, ¿y no te dicen algo sus familias? Sí, a ver, no me han dicho nada por ahora. Pero supongo que todo está bien, porque esa es de parte de mi madre. De parte de mi madre no conozco tanto la familia. Es una movida, la verdad. En Ucrania tenéis... Tenéis... Milí. Ah, claro, obligatoria. Que también es a los 18, ¿no? A partir de los 18. Creo que son seis meses, así, o un año. No lo sé. El caso es que hay una anécdota muy curiosa, que es... Antes de la guerra de Crimea, ¿cómo eran los anuncios de la milicia para reclutar gente? Que eran súper cutres. Y cuando estalló, en plan... Cuando se puso ya el conflicto de Crimea, los anuncios cambiaron y estaban todos guapos. En plan venta, proteger tu país, no sé qué. Claro, claro, claro. En 3D al máximo. Tenéis que reclutar peña y a fuego. Sí, sí, pero vamos, que no. Que ni de fly. Si salgo vivo, salgo tocado de la cabeza. Paso. Ya, ya, ya. Tienes que ser muy jodido, tío. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tu padre? O sea, va con Ucrania a fuego, ¿no? Bueno, eso queda... Claro, claro. No, no. Nosotros vamos con Ucrania a fuego. Pero claro, tampoco somos tontos, ¿sabes? Y no hay ningún familiar tuyo que diga, hostia, bueno, pues Rusia tenía algo de razón. Es que, aunque piense eso, no lo va a decir, ¿sabes? Porque están puteados. Además, los ucranianos siempre han sido maltratados por Rusia. Pero si alguien dice eso, ahí hay. Nada, nadie dice nada, ¿eh? Y tú sabes más o menos la situación que había en Ucrania antes de la guerra. O sea, si te puedo preguntar, por ejemplo, en Donetsk y en Lugansk, todo el mundo ahí, separatistas a fuego. Yo lo que sabía era de Crimea, que eso estaban rayados a tope. Sí. Después, que Ucrania como que estaba... O sea, bueno, lo de Crimea, o sea, me quiere decir que todos los que estaban ahí, o mucha parte de la población de Crimea, quería ser prorrusa, ¿no? Claro, exacto eso, ¿vale? Yo sabía ese contexto político. Después, el histórico, que Ucrania siempre estaba dividida en dos bandos, la nacionalista y la soviética. Y eso es lo poco que sé, porque debería de saber más, pero sé más de España que de Ucrania, la verdad. Vale, vale, vale. ¿Cuántos años tienes? Y ahora mismo tengo 21. Zúbelo, joven, zúbelo. Bueno, pues muy interesante. Y tus padres están todo preocupados por lo que está pasando ahí en tuyo, ¿no? Están viendo todos los días las noticias, ¿o? Sí, pero les enviamos dinero y tal, y el dinero, el euro está muy, muy, muy bien valorado, con lo cual van bien. Mira, con decirte que 300 euros es un sueldo de ellos, normal. ¿Y ahora pueden comprar cosas o hay escasez o alguna movida de estas? Hay escasez, pero como les enviamos dinero, aunque sea caro, lo pueden pillar. Y de hecho, no se lo cambian a Grigny, que es la moneda de Ucrania, por si se devalúa y nadie quiere volver a cambiarla a euro, ¿sabes? O algo así. Y ahora, en plan, la moneda está perdiendo mucho valor y están ahí con cuidado. Ya. El mercado está, pues eso, que tiembla. ¿Y tu familia quedaron flipándose cuando Rusia entró en Ucrania o ya se lo esperaban? Le dio atención, pero no pensábamos que iba a ser tan gordo. Tipo, ni de fly lo que se ha liado. No, pues eso, con este contexto de la guerra salieron muchas ofertas de trabajo de Cruz Roja, ¿vale? Vale. Por el hecho de que vinieron muchos refugiados aquí y España dio dinero, dinero para ese tipo de gente. El Estado dio como un millón de euros, así, aproximadamente, en la Comunidad Valenciana. O al menos eso es lo que yo sé, ¿vale? Y, básicamente, ¿quién cogió ese dinero? Pues las empresas tochas de ONG. Pues la Cruz Roja, la 112, no sé si eso es una ONG, pero vamos, que... Una emergencia, bueno, no sé. Sí, el caso. Y salieron muchísimas ofertas. ¿Qué pasa? Yo he estado trabajando en Seúl, yo estoy estudiando mientras trabajo y tal. ¿Qué estudias? Estoy opositando para policía. Vamos, ahí, todos opositores. España es el país más opositores del universo. Es que tú... Pero piénsalo, tío, es que se vive muy bien. O sea, ningún otro país se vive tan bien como un funcionario. Eso va a acabar mal. Es una burbuja. Eso en algún momento va a petar. O sea, no puede ser. Pero yo quiero vivirlo, tío. O sea, no puede ser que trabajes tan poco. Y ganes tanto. Ya, ya, es absurdo. Así nos va también, así va el país. Pero bueno. Bueno, tú piensa que yo voy a Ucrania, voy al panorama. Coño, pues yo también quiero. Y ya que tengo la nacionalidad, no voy a hacer menos. No, no, sí. Yo lo valoro y yo respeto perfectamente a toda la gente que tenéis para funcionarios. Pero ojo, estoy hasta el pito ya. A ver, yo soy un desertor en plena regla. Ya, no, el desertor, o sea que... Una cosa más para el Corricón. Es lo que hay. Vale, pues entonces... ¿Y cuánto quieres presentarte? ¿Te vas a presentar este año? Tengo pensado a finales de este año. ¿A finales de este año? ¿Y qué tal lo llevas? Pues muy duro, la verdad. Porque estoy pa' local y, madre mía, está muy difícil. ¿Cuántas plazas son? ¿El qué? ¿Cuántas plazas son? Eso depende de cada ayuntamiento. Tipo, si te vas al ayuntamiento de Elche, pues ahí sacan plazas y tú te presentas. Pero si no apruebas, te vas a otro pueblo. Sí. Alcudia, pues ahí. ¿Te vas de pueblo en pueblo? Claro, eso no es como... Oye, tal, una vez al año, o una vez cada dos años, o cuando toque. Pues no, pues no. Tú te vas probando, vas jugando la OCA, y si tienes un cierto nivel, te quedas. Eso sí, a lo mejor te quedas a tomar por culo, pero da igual. Está increíble. O sea que van haciendo exámenes, cada pueblo hace un puto examen de policía local. ¿De verdad me estás diciendo eso? Sí. Hombre, te puedes meter tú ahora en el ayuntamiento. Pero qué absurdo, ¿no? No es más, 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 concentrarlo todo y luego aún está leyendo plazas. No sé. Ya, pero cada ayuntamiento hace lo que quiere. Madre mía. O sea, el problema va a ser decir tú al ayuntamiento, decirle, no, vamos a unirnos todos. Te vas a decir que no. Joder, pues no sé, menos gastos. Un puto paybellón ahí petado de exámenes y no lias a todo el mundo. Y tienes a los mejores. Da igual, tío. Los incompetentes también tienen que trabajar. Ya sé que los locales dependen cada ayuntamiento, pero es que me parece absurdo que, bueno, me da igual. No, no voy a poner nada de política. A ver, se supone que es porque hay ayuntamientos que sí que quieren policías y otros que no, ¿sabes? Pero es una movida, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Y cuáles son las pruebas que tenéis los locales? A ver, las físicas son súper fáciles, que no van por puntuación, es apto o no apto. Que es correr, ahora han cambiado la cuerda por un balón, girarlo muy lejos y cosas así. La han cambiado por si acaso, ¿no? A lo mejor si os vais a esforzar mucho, sudáis. No, sí que es verdad que las pruebas físicas del local no son muy exigentes, o al menos para mí, pero las teóricas, cágate, ¿eh? A ver, cágate. ¿Qué les ponen? ¿Las prácticas las podría hacer una persona entrenando un mes en el gimnasio o así? Sí, yo creo que tú las podrías sacar, sinceramente. No sé si haces deporte, pero... Sí, soy muy desgastado, pero bueno, sí, intuyo que son... Pero el caso es no tener mucho sobrepeso, porque correr en un mes lo pillas. La bola la tiras todos los días y al final, tío, que son... No es nacional, que te tienes que matar. O bombero, que eso ya ni te cuento. Sí, ¿cuáles son las teóricas, entonces? Las teóricas es muerte, ¿vale? Porque tenemos tipo test, que es la prueba donde más cae. Y es la prueba que más importante es, porque cuenta como nota, ¿vale? Eh, el... Coge, no tenemos un temario cerrado, ¿sabes? Sino un temario abierto. ¿Qué significa eso? Que te ponemos las leyes y te vamos a preguntar lo que queramos. O que tenga relación con eso de la policía. Pues bueno, pues puedes tener suerte y te van a poner algo que tú sabes, o que ellos quieren que tú sepas, y otro que dicen, es que ni de coña, es que ni con el libro ni con la Wikipedia al lado me lo saco, tío. ¿Cuántos meses llevas probando esto? A ver, llevo bastante tiempo. Lo que pasa es que me pillo el COVID, hice el perro, y lo he retomado. Pero en serio llevo desde octubre, así. Pero bueno, como soy... Vale, 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 vale. Pero como... No sé. ¿Tú crees que te lo sacas? Yo sí, yo seguro. O sea, por el hecho de que... ¿Cómo se lo plantea la gente? ¿Y cuál es el mecanismo de entrada? Que el mecanismo de entrada es, entras de interino, te quedas y a ver si te renuevan y todo el rollo, pero no te quedes ahí estancado, en plan, bueno, ya soy interino, dejo de estudiar. No, no, tú sigue estudiando, porque tienes que consolidar. Pero cuando consolides... En plan, cuando eres interino, lo más probable es que si lo haces bien y no caes mal, consolida. Que es lo que hay, es un factor social también. Si eres un puto máquina, pero... Claro, si eres un puto máquina, pero eres asqueroso, nadie quiere estar contigo, pues obviamente te va a mandar... Ya, pero también eso está un poco mierda, ¿no? Porque en plan, vale, haces tu trabajo bien, pero has visto algo que no te gusta, te quejas, y dices, bueno, encima viene el pavo este nuevo que está quejando porque estamos haciendo cosas aquí. Es que el problema es que cada municipio lo hace de una forma diferente, ¿sabes? Y, ¿cómo debería de ser? Pues que la gente se tendría que fijar en el entrenamiento más pro, que es Valencia, Alicante, Castellón, que son los más tochos, Torrevieja y cosas así, que son gigantes. Sí. Pero bueno, hay un entrenamiento que dice, me da igual, tío, lo hacemos tal, y ya, pues mira, cada uno. Vale, vale, vale. Yo te estoy diciendo la parte teórica. Ya cuando entre en el cuerpo, ya hablaremos, si quieres. No, cuando entres ya me haces una entrevista, te cambias el nick o lo que sea para que nadie sepa que el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!